No podía faltar, por supuesto, en Semana Santa estar en el Vaticano. Y nos vamos con Pablo Monsalvo, que tiene esta historia que hay que aceptarlo, María Antonieta. Sí es una semana de fe, es una semana de pasión, Carla, pero también hay que aceptar y entender que la tecnología nos está alcanzando más que nunca. Entonces la iglesia tiene que hacer algo también para actualizarse en ese sentido, ¿no? Pues sí, claro que sí. Ahora hasta tours virtuales, ¿no? Y por eso quedamos contigo, Pablo Monsalvo, que nos vas a platicar de eso. Saludos. Muy buenos días, amigos de Despierta América. Un saludo muy grande desde las inmediaciones de la Plaza de San Pedro, en la ciudad del Vaticano, donde estamos ya entrando en pleno en la conmemoración de los días más importantes de esta nueva edición de la Semana Santa Católica, la sexta encabezada por el Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano que ha cumplido hace pocos días cinco años de pontificado en medio de no pocas polémicas. Pero decíamos que desde que Bergoglio llegó a la cúpula de la Iglesia Católica se ha multiplicado el número de peregrinos y turistas que cada año viajan hasta aquí para conmemorar la Semana Santa, una de las festividades más importantes que tiene el calendario cristiano. Pero ¿qué pasa con aquellos que no pueden llegar hasta aquí, hasta Roma, por una cuestión de costos de distancias? El Vaticano ha pensado en una alternativa para ellos. El Vaticano, la ciudad-estado más pequeña del mundo, recibe cada año millones de turistas y peregrinos provenientes de todos lados, algunos con motivaciones religiosas y otros culturales. Todos visitan este lugar, habidos de conocer más de su apasionante historia y aprecian sus riquezas arquitectónicas. Pero venir hasta este lugar puede ser costoso y complicado para quienes se encuentren a gran distancia. Por eso, para democratizar el acceso a este verdadero patrimonio de valor e importancia incalculables, el Vaticano está avanzando, sobre todo durante el pontificado de Francisco, en la producción de tours virtuales en Internet. El Vaticano, durante muchos años, ha estado en la vanguardia de la comunicación. Con Gutenberg empezó la imprenta, con Gutenberg empezó prácticamente la tipografía.